Hay tres cosas causadas por una sola deficiencia. Una de esas cosas es deseos de comer dulce, pan o harina o galletitas por la noche. La otra es acumulación de agua en las manos o en los pies. Y la otra es calambres. Esas tres cosas son causadas por una sola cosa, falta de potasio. El potasio es milagroso. El potasio es bien, bien necesario. No importa qué tipo de potasio usted utilice, en ese sentido los potasios todos son buenos. ¿Cuánto potasio? Pues lo suficiente hasta que a usted se le quiten esas tres cosas. Acuérdese que para que el potasio funcione tiene que usar magnesio y use cualquier magnesio, pero por favor que no sea óxido de magnesio, que ese tipo de magnesio no se absorbe. Con el potasio se puede quitar esas tres persecuciones de enzimas. Nos vemos.